nos acompaña que está con nosotros acompañando a sonido Mr. Cheques en este 13 aniversario vamos a bailar este tema ahora vamos a bailar esta cumbia porque es la madre de todas las cumbias una cumbia zampuesana vamos a bailar a Consabola Magdalena Claterungo agarra pareja venga para aquí manía escúchalo vamos a bailar hoy ya están las transmisiones vivo venga para este Ramírez el famoso Cholo Forlay que milagro que te prestaron el celular sin parro venga comenzamos hoy venga saludos les deseamos a la gente de Jackson van a ir con Silvio y Eli esta noche conmigo sin parro ven la cumbia zampuesana el yaio activos donquiquis resplazo jug 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 venga esa noche sonido bolo Y empacamos Simba Baila, goña Ya salió de arriba, eh Venga, salido Mr. Cheque Vamos a bailar Simba Y es un compacto volumen 2 Ahora Simba Ya llegó la receptora de las ancha Venga A Daniel y Carlos Daniel Van a rever el sonido de nuevo mi sangre La banda del esmobo Esa obra Simba Cumpla esa pues, Ana Ya la están bailando en las rocineras, mira Anda Simba Para producciones botitas Esta noche la generamos son puertas Mientras loco es barrancón Organización de los ¿Quién? 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 Venga mi gente Cumpla esa pues, Ana Ahora con Maripa Aquí el chame viene terror Río de León Mientras loco es barrancón Junta de la lucha ¿Quién? ¿Quién ha salido? Mister Chequez ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? Gabriel Martínez ¡Venga! ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? Venga 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 Ser Chequez Sándame papi Oye que sabor como suena, esto suena rico sabroso hoy, que suene, que suene, que suene, échale sabor, ahí va mi compadre, sonido hongo, Charlie Martínez sonido simpa, oye su cabina si señor, como suena, suena rico sabroso, échale, 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 para que baile la cabina, que baile la cabina, ándale, échale, ahí para el simpa, el paso de chambelán, ahí güey, ahí para el removedor, dentro de bailar rico sabroso, ahí para el bacano, es de Quique Vic, ahí para ese bongo, toda la bodeguita del sabor, que suene, que suene, que suene, que suene, ahí va mi compadre, Audi, como dice, ahí pasó Colombia, ahí viene el sonido bongo, ándale, Vamos a bailar sabroso, una cumbia se muestra, sí señor, venga ahí dice, en la noche, en la cabina de sonido simpa, para mi compadre, ahí está para, El Manolo, cándido, toda la familia Morales, sí señor, suena los tambores, venga los tambores, y dice, suena, suena, venga con sabores, Yeah, en el 13 aniversario, salido Mr. Shaqis, Bueno en la presencia, el sonido removedor, sí señor, toda la gente de Santander, Chotempa, ahí, Suena bonito, oye que sabor, echa de sabor mi Charlie, es aniversario, Sonido, sonido, Mr. Shaqis, Retromanía, va la familia Zamora, hoy aquí en la Montenegro, Sonido bongo, Charlie Martínez, Simba, y quien más, sonido Tasmania, y quien más, ah que ese no llega va, No llega el Tasmania, porque ese es el internacional, no toca con los pobres, nomás con puros, Los, 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 los que tienen, los billetes, los centenarios, los dólares, Bella casa, bueno, suena bonito, para DJ Oso, Franza, hasta San Francisco, California, Con la gente, el sonido removedor, hasta los United, viene, viene, Charlie Martínez, Sonido Simba, y su rugido de león, ¡salá! Los, 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 los pecheles de un principio, Venga mi bacano, tócale chivá, Nomás porque tocas con la conga, ya no quieres tocar con nosotros, Venga hermoso luso, esta noche saludamos, todas las betomanías presentes, ¡Andale! ¡Vámonos! ¡Feliz aniversario! ¡Solido a Mr. Cheques! ¡Feliz aniversario! ¡La familia Zamora! ¡El rugido de león! ¡Charlie Martínez! ¡Álvaro Lufre! ¡El líder del barrio! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡En la esquina estaba un Tumán Mota! ¡Vimos tus señales y se dejó caer toda la bandota! ¡Toda la banda de las 5 de mayo! ¡Para el Nicky! ¡Para el Robert! ¡Para mi caro en el gordo! ¡Toda la banda de los chafulines presentes! ¡Oda la familia Sánchez! ¡Para Urbano! ¡La Betomanía presente! ¡La Kidmanía! ¡Bienes venido Simba! ¡Mi carnalito Charlie Martínez! ¡Es de la Simba Guarida! ¡Échales a vos! ¡Feliz aniversario! ¡Échales a vos! ¡Échales a vos! ¡Llán caminando y... ¡Cumbia! 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 ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No machen! ¡Qué bonito es compartir cámaras y micrófonos sobre todo con nuestros grandes amigos! ¡Hola Mr. Che! ¿Qué es donde anda? ¿Ya se fue a guardar? ¡No! ¡Ya anda medio pedo! ¡No! ¡No! ¡Está afinando! ¡No! 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 ¡Gracias!